Una fiesta donde las señas tienen sonidos, cantos, payasos, en la Escuela Especial Ernesto Guevara de la Serna de Bayamo, que llega al 30 aniversario de su fundación este 22 de enero. Motivo para que Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, y otros directivos transmitieran la felicitación y disfrutaran con alumnos, maestros, fundadores, familias, este espacio donde se siembra virtud. Una muestra del desarrollo de habilidades fue la gala donde los protagonistas fueron los estudiantes con discapacidad auditiva, ciegos y con trastornos del espectro autista. La jornada devino una ocasión para el reconocimiento al mérito. Por acuerdo del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, se le confirió la distinción Rafael María de Mendívez a profesores y trabajadores con 20 y 25 años de una relevante labor. También se otorgó el sello por los 60 años del Sindicato de la Educación, así como distinguieron fundadores y jubilados. La Escuela Provincial en estos años ha egresado más de 1.200 estudiantes preparados para la vida útil y se traduce en satisfacción y gratitud. Hoy nosotros contamos aquí en la escuela con profesores que fueron nuestros estudiantes a lo largo de estos 30 años. Realmente, estos 30 años para mí, no sé cómo podríamos decir la palabra, esfuerzo, sacrificio, amor, sensibilidad, humanismo y bueno, gracias, podemos decir así, a nuestro comandante en jefe, que fue una de las ideas más acertadas y optimistas que él creó en este país en 1962, que fue la educación especial. La educación, como camino del bien, tiene en este centro un referente con resultados en eventos nacionales e internacionales deportivos, 27 profesores en categoría de máster, aportes en las investigaciones pedagógicas, en la búsqueda de alternativas educativas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.